Música Mi nombre es Luis Gerardo Estrada Barrios Bueno, yo inicié en la brigada en septiembre del año pasado Yo ya terminé mi servicio social obligatorio Ahora soy voluntario en la brigada Música Quienes ya tienen un poco más de semanas Es un sentimiento que me da una alegría Ayudar a la gente más necesitada La chica a la hora de ingresar a enfermerías Se dan cuenta que estaba pasando por una crisis hipertensiva La cual podría terminar hasta en un infarto Gracias a que se detectó a tiempo Pudimos hacer una buena atención La derivamos a urgencias Y prácticamente nos dijo que gracias a que le dimos este servicio Le salvamos la vida Llamó Justa Margarita Villavicencio Villagrana Y me gusta que me digan Hoy en esta brigada de la ODG Recibí asesorías jurídicas La química sanguínea Química biométrica Música Mucha atención Muy buen servicio Y muchas ganas Muchas gracias por la oportunidad Y agradezco a la ODG Por este tipo de evento Y apoyo a la sociedad Sabemos que cuando yo quiero aprender Simplemente debo dar Y esta es la única manera Felicidades Música 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 Recuerden que la atención es lo más importante Es tratarle a la gente Es ser educados Sonreír UDG Nos va a te servir Música Música ¡Gracias!